Baby, ¿qué tienes esa pared? Y tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, mas tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tienes esa pared? Y tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, mas tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ya sabes que estás buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la gana del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que un orquesta Dale calor, que ella quiere calor Y a ti te pide calor y le voy a hacer el bajo Baby, ¿qué tienes en pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tienes en pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí